Tenía una buena situación, la satisfacción de un partido, agradecido a Bruno por el partido que tomó, llevaron a cabo el partido que trabajaron, el partido que soñaron, se superpusieron en la adversidad, me decían recién un dato que fue un sabido, el presidente no le ha vuelto un clásico en cancha y no le he estado en el año 79, si me equivoco, y no son datos menores, se le han vuelto un resultado en un clásico, no es igual a otro partido, el equipo siempre fue al frente, siempre de la cara, se superpuso, o se superpuso, mejor dicho, a este hecho, y me parece que en definitiva, a un paso de los minutos, fue justificando ampliamente el resultado. Cristian, Gabriel Gamarra de Canal 26. En poco tiempo, estás escribiendo una historia realmente muy rica en la institución, le ganaste en un partido memorable, a Boca, en la bombonera, y hoy diste de vuelta un resultado, con una goleada, un partido histórico, ante Racing, esa es la primera pregunta, y la segunda es, ¿qué sucedió? ¿Qué le dijiste a Pesota? ¿Por qué te cruzó? A ver, le ganamos a Boca y le ganamos a Racing, y antepongo, le ganaron los jugadores, porque son ellos los ejecutores de cualquier cosa, y si no, voy a decir que cuando a veces no sale bien, la responsabilidad debe recaer sobre el tramo, en mi forma de pensar y sentir, no es un acto de falta de falsa humildad, sino que realmente lo siento así. No es un acto de partícipe de lo que pasó, pero son ellos los que pueden ejecutar bien en el futuro. Y respecto a lo otro, son cosas del partido, nerviosismo, situaciones que se dan, y bueno, ya si me excedí, pido disculpas, no es la idea, no es mi propósito, el partido a veces se lleva a lugares a los cuales no quiere decir. ¿Cuánta experiencia? Cristian, acá, buenas tardes. Primero preguntarte si crees que cuando llega el gol de Racing hasta ese momento era injusto, y segundo, si lo podían haber liquidado antes. Sí, creo que el Racing también es su primera llegada clara, que bueno, viene de un error de pleno pendiente, y su otra opción clara de hoy, que es conseguir algo en nuestro, también nace de, bueno, el atrevimiento de Racing por ir a buscar el gol de la salida del medio, y hay un error, para que te llegue desde el medio hasta cara a cara con el arquero, y evidentemente algo lo hicimos bien. Así que, son las dos claras, independiente, cuando no se equivocó, Racing no pudo, y el otro resultado es que era para riquearlo antes. Y hay un momento en el cual, a veces, esa superior numérica que quedó después de las extinciones, inconscientemente, quizá, genera que el partido está terminado, y el partido no se termina, es que le da el grupita, sufrimos con algún cabezazo de Moreno y un tiro de Pichu, y pudimos hablar de riquear antes, es cierto, pero bueno, los clásicos decimos siempre son especiales, son distintos a todos, y gracias a Dios terminamos con los soñados.